Mi nombre es Celso Calfullán, voy candidato alcalde por la Comunidad Recoleta, voy dentro de la lista de Igualdad para Chile, soy parte de la Izquierda Popular, que estamos participando en esta lista, digamos que se está levantando a nivel nacional. Bueno, nuestra idea es construir una alternativa distinta a todo lo que hemos visto desde el último tiempo, ya no queremos más concertación, no queremos más derecha, ya no queremos más abuso empresarial, ya no queremos más represión contra los mapuches, tampoco queremos represión contra los estudiantes, necesitamos cambiar esta sociedad y para eso necesitamos empezar a construir una alternativa desde ya y en ese sentido no nos acomoda, digamos, llegar a acuerdos con la concertación o tratar de entrar como por la ventana, digamos, a esta cosa, sino que de construir una alternativa de los pobladores donde sean ellos los que empiezan a tener fuerza, voz y decisión en las comunas. Lo primero que tenemos que atacar en la Comuna de Recoleta tiene que ver con el tema de la salud. Hoy día tenemos una situación pero gravísima, digamos, en términos de las interconsultas, digamos que se pueden demorar años las interconsultas y la gente a veces se muere, digamos, y punto. O sea, eso, y eso, digamos, no se va a resolver ya con la gente que ha demostrado que no tiene ninguna intención en resolverla. O sea, la concertación tuvo 20 años, la derecha tiene otros 3 años más que son, y en ese intercambio son cogobernados y siguen manteniendo a la población en las mismas condiciones horribles que teníamos prácticamente bajo la dictadura. Mira, yo creo que la diferencia es central, o sea, tú ves hoy día, por nombrar al tiro uno, por un Chile justo. O sea, con el PPD, con los radicales, jamás vas a tener un Chile justo. Jamás. ¿Por qué? Porque, mira, se ausentaron de la votación para no aprobar, digamos, el informe sobre el lucro y la educación. Se ausentaron de la votación cuando había la acusación constitucional contra Heinz Peter para que salvara a Heinz Peter. ¿Ya? Ahora están diciendo que van a votar a favor de la ley Heinz Peter. Esa es la decisión que tienen tomado, evidentemente, el PPD y los radicales. Entonces, con ellos jamás vamos a tener el Chile que queremos, el Chile que necesitamos los pobladores, que necesitamos los vecinos, que necesitamos los trabajadores y que necesitan los estudiantes. Entonces, esta alternativa, precisamente, es construir con la gente que hoy día está luchando, con los estudiantes que están luchando, con los trabajadores que están en huelga, con ellos, digamos, los que están tratando, digamos, hoy día, de defender, digamos, por fin, los recursos que están en la AFP, que son de los trabajadores, pero son manejados por los empresarios, a pesar de que son de los trabajadores. Con esa gente queremos construir alternativas, con la gente que hoy día lucha, con la gente que quiere cambiar este país y construir un país más justo, más digno y menos desigual que el que tenemos. Hoy viví siempre en Recoleta, me conocen en Recoleta, yo estudié en la escuela básica 108, Manuel Rebolledo, estudié en la escuela industrial, el liceo industrial A21, que está en Juárez. Entonces, con ellos, con los que me conocen, con los que estuvieron conmigo en la escuela básica, en el liceo industrial, les digo, ustedes saben que yo he sido siempre una persona consecuente, que siempre he estado en la lucha, digamos, por defender, no solo los intereses de los vecinos de Recoleta, sino también defender los intereses de los trabajadores, defender los intereses como mapuche, porque además yo soy mapuche y por lo tanto he tenido un rol como dirigente, digamos, dentro de la lucha, digamos, del pueblo mapuche. Y en ese sentido, es lo que espero seguir desde la municipalidad. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Vale? Gracias.